En menos de una semana, la línea de emergencia de Bogotá pasó de recibir 25.000 a 40.000 llamadas al día. Las autoridades piden paciencia y evitar el mal manejo de la línea para que no termine colapsando. ¿Su mamá ha salido del país en los últimos 14 días? No. ¿Ha tenido contacto con alguna persona que haya sido diagnosticada con COVID-19 o sospecha del mismo? Esta es la conversación que más se escucha en la sala de operaciones de la línea 123 en Bogotá. Los teléfonos no paran de sonar y los funcionarios están a toda marcha. En un día normal tenemos entre 25.000 y 28.000 llamadas. Se han incrementado a más de 40.000, lo que nos ha llevado en que antes teníamos un promedio de un minuto en atención. Hoy estamos entre dos y tres minutos. La mayoría de los ciudadanos manifiestan tener los mismos síntomas. ¿Ha tenido fiebre? ¿De cuánto? ¿Cuantificada de cuánto? Pero en el 40% de los casos se trata de una gripe común y corriente. Mucha gente está llamando por el tema de gripas, afecciones respiratorias y demás, pero por coronavirus como tal tenemos más o menos un 23%. Pero la alerta está vigente y aumenta con el pasar de las horas, por lo que las consultas tampoco cesan. Que tengan paciencia. Si no ingresa la llamada, esperar que los vamos a atender. No intentar marcar nuevamente porque eso nos congestiona la línea. Además, con la permanencia de los niños en sus casas, aumenta un riesgo que siempre ha existido y por el que piden mayor vigilancia a los padres. Siempre encontramos que muchos niños llaman y tenemos bromas. También se hemos llamado a los padres a tener un buen cuidado para ese buen uso de la línea de emergencias. Ante esta crisis, la línea de emergencias no puede colapsar por nada del mundo. Por eso, el llamado es a la calma y a esperar su turno.